Gracias, Carmen. En este momento tenemos el enlace vía Zoom con Leonardo Cordero, vocero de Colby, para que nos hable a esta hora aquí en TV Sur Noticias sobre esta actividad. El Costa Rica Tech Colby 2023, ¿en qué consiste, Leonardo? Bueno, primero, Johan, saludos cordiales para todos los amigos de TV Sur Pérez Celedón y toda la región Brunca y más allá de parte de Colby, la empresa de telecomunicaciones más grande, de mayor cobertura y velocidad que tenemos en el país, y que es de todos los costarricenses. Queremos invitarlos a un evento sin precedentes que vamos a tener en nuestro país. Es el Costa Rica Tech Colby 2023. Es el evento de tecnología más importante de la región, sin lugar a dudas, y busca conectar a los principales actores tecnológicos con Costa Rica y Centroamérica, dando a conocer, esto es muy importante, los últimos desarrollos de la región y en el mundo, Johan. Un dato importante, ¿cuándo se va a realizar este evento? Correcto, se estará llevando a cabo 29, jueves 29, perdón, miércoles 29 y jueves 30 de noviembre. Repito, miércoles 29 y jueves 30 de noviembre, y el evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones. Ese será el epicentro de este gran evento tecnológico aquí en nuestro país. Durante este Costa Rica Tech Colby 2023, ¿qué temas se van a exponer y quiénes son expositores? Bueno, un adelanto importante es que los temas a exponer, innovación tecnológica, transformación digital, educación, tecnologías sostenibles e inteligencia artificial. Bueno, son más de, Johan, más de 20 expositores que vendrán, speakers de grandes empresas. Voy aquí, por aquí tengo información precisamente como para poner en contexto algunos de los principales expositores que tendrá este evento. Para poner un ejemplo, vendrá Duncan Buffley, ex vicepresidente de innovación y creatividad para Walt Disney Company, experto en tecnología e innovación. También nos estará acompañando Carolina Angarita, conferencista, exdirectora de Google para Latinoamérica y exdirectora de Discovery también para Latinoamérica. Vendrá Arturo Velasco, director de tecnología global para networking de Google, para poner un ejemplo de tres o cuatro de los 20 y más expositores que tendremos en esta gran actividad, ese gran evento que tendrá Colby en noviembre, si Dios lo permite. Datos importantes, la inscripción, también la adquisición de entradas y el costo de las entradas, para que la gente lo tenga claro. Ok, las personas interesadas para asistir pueden registrarse primero para garantizar el espacio en los sitios oficiales que son www.colby.cr y www.costaricateshcolby.com. Además, podrán adquirir las entradas por medio de e-ticket a partir de octubre. En e-ticket.com a partir de octubre hay un cupo únicamente de 2.500 personas. El boleto unitario para aprovechar para los dos días 29 y 30 de noviembre tiene un costo de 100 dólares, mientras que un boleto unitario para el día jueves 30 tendrá un precio de 50 dólares. Eso sí, vendrá con cargos por servicios e impuestos aplicables. Así que lo importante sería comprar los boletos para los dos días que cuestan exactamente 100 dólares. Perfecto, muchas gracias a Leonardo Cordero Zúñiga, vocero de Colby, que nos habló del Costa Rica Tech Colby 2023. Hacemos pausa comercial. Ya volvemos con más.